¿Qué pasa? 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 nos sacan un proyecto ya porque el otro día me pasaron la voz igualito en un grupo habían compartido mi molde un molde que se habían ganado y la verdad bueno son cosas que no se puede compartir no se puede controlar pero lamentablemente son cosas que pasan entonces ordenémonos eduquemos más que nada respetemos el trabajo de los demás no por favor eso es lo único que les voy a pedir respetemos el trabajo ya chicas por favor a ver vamos a mandar saluditos quienes más están por ahí hola erika flor cómo estás rosita amiga gracias por compartir hola reggie y más está la misma se están pasando rápido los comentarios este y gracias ya chicos 200 200 compartidos no vamos a pedir mucho pero por favor como les digo les vuelvo a repetir respetemos el trabajo ya hola lulú hola dana como señora elba milagros arroy milagros arroy hola consuelo cómo están antonia santacruz cómo está señora antonia delci del río gracias erika guerra vanesita saldaña nos está viendo dice ebelis quién más está por acá gracias ahorita les presenta el proyecto quiero saludarlas porque pues me reclaman no me ha saludado a ver no me ha saludado mándame saludos me dice hola margarita montero si compartan depende envíen como mensaje a sus amigos compartan en sus perfiles tal vez en en los grupos que les permitan porque no todo les permiten chicos señora norita cómo estás desde truquillo milagritos salud salud divino dice gracias la misma quien más mireya esta guerra lo voy a dejar aquí ya chica vamos a tomar captura vamos a iniciar los pepilla voy a dejar un costadito de seguimos entonces el proyecto es esto chicas esta hermosa novela que está hecha voy a tener una carita más chica y una pelotita y ahora sí les presento les presento a mi señora claus esta es mi señora claus que es está hecho tiene su saldita de tela no está hecha ya mira está hecha sobre un frasco el frasco es este ya es un frasco totalmente nuevo ya esto es el frasco este frasco tiene de altura 11 centímetros claro que ustedes lo pueden adaptar en la medida de que no de ustedes desean hola emilia cómo estás hola mercedes cómo estás señora sandrita milena cómo estás cari amiga jocelyn cómo está desde guacha jocelyn ya lo dejo aquí para continuar y les voy a seguir explicando porque hoy día vamos a tener aparte de la dinámica para ganarnos los moldes vamos a tener otro sorteito más de mi parte no que va a ser el acceso a mi aula virtual de mis gorditos navideños con luces uno es eso y ahorita les voy a mostrar otra sorpresita más ya que vamos a sortear a ver el frasco es el frasco es este como les dije entonces esto va a cambiar pueden ver está aquí ya este es el frasco hola maritza cómo estás ya este ya la carita esta carita es una carita que ya viene termoformada que la vende bueno yo las tengo en venta ya lo publique en mi página ya son estas caritas vienen así esto no es una termoforma son caras que ya vienen termoformadas ya esto es para espera número dos y medio mira acá está la espera dos y medio y esto entra acá ya es esta carita la que estoy usando si está ya entra la pelotita completita ya es esta la cara que estamos usando ya para las que desean tengo estas caritas en venta bueno como en alguna ocasión dije con la casi todos los materiales y lo que yo trabajo yo los tengo en venta entonces es esta carita para las que no tienen la carita no hay problema pueden hacer una carita tallada como yo he hecho un modelito acá le ponen sus cachetitos su nariz y pintan los ojitos es otra carita otro modelo de carita o sea no tenemos que ponernos límite a nuestra creatividad no tenemos la termoforma pues tallamos una carita y si no nos gusta tallar la queremos hacer redondita lo hacemos redondita ya acá le he puesto otro otro ejemplo con una carita redondita pueden ver ya la tengo pintada aquí en la muestra le he pintado las las pestañitas todo con color café no que más se asemeja al negro pero acá en mi carita que yo ya tengo lista le he pintado con marroncito pueden ver entonces también mira el pelito acá les voy a enseñar todo el cabello su peinado como está hecho bueno acá está agarrando su galletita acá tiene su quejito que es con masilay está hecho con masilay su faldita es de tela tiene su mandil no esta es tela y el resto todo es microporosa no entonces este es nuestro proyecto a ver ya entonces acá está indicando nuestra amiga este irene de la página pincel de basic que estamos transmitiendo son tres capturas chicas vamos a empezar ahora este es el inicio uno uno es a la mitad del proyecto y ahorita es al final ya son tres capturas por favor y tenemos que mantenernos ahorita estamos mira estoy viendo estamos en 98 de acá a media hora de repente van a estar 50 no funciona así chicas para que ustedes tengan las capturas inicio término y final tienen que estar acá en la transmisión por favor ya entonces ustedes colaboran con nosotros y nosotros colaboramos también con ustedes no es algo recinto entonces como les dije esto es la cabecita entonces lo que voy a hacer yo ahora es enseñarles yo ya lo tengo lógicamente ya lo tengo avanzada la mitad de acá está termoformado con color blanco y la parte de acá con piel y pintado entonces lo que voy a proceder ahora es enseñarle a hacer el cabello entonces lo que ustedes tienen que hacer es medir todo este contorno a ver esta es la cabeza de muestra ¿no? entonces todo este contorno tiene 23 centímetros entonces lo que vamos a hacer es cortar 25 centímetros por 20 centímetros de largo ya 25 por 20 una tira de 25 por 20 y lo vamos a cortar así en tiras así en tiras agarrón su cúter vamos a bajar un poquito la parte ya ahí creo a ver vamos a acomodar aquí a ver a ver aquí está la pelota ya saben son tres capturas chicas ahorita el inicio en la mitad del video y al final tres capturas la que no tenga tres capturas ya pues ya pues no se hace acreedor al modo bien entonces agarran agarran su regla en este caso yo tengo mi regla de metal y su cúter ¿dónde metí mi cúter? acá está mi estilete mi cúter como lo quieran llamar y empiezan a cortar cada medio centímetro cortan, cortan, cortan así ya esta es la parte un poquito más laboriosa por decirlo así ya entonces continuamos a ver hola Miriam ¿cómo estás? hola Ivón recién llegando ya Ivón haz tu captura Ivón para poder acceder a los moldes por favor como ya dije son tres capturas ahora que estamos iniciando al medio y al final ya mantengámonos conectadas Irene Irene está controlando quienes están ¿no? así que a ver ¿qué me pone acá? a ver hola señora Carmencita ¿cómo estás? buenas noches Margarita señora Norita ya señora Norita mejor yo te lo voy a hacer una captura acá para ti ya 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 señora Norita ya te lo estoy haciendo la captura yo contigo ya ya me entiendo hola Carmín ¿cómo estás? carito por favor con la dinámica mira señora este milagritos la dinámica es para ensenos acreedores a los moldes 200 compartidos entonces tenemos que compartir y tenemos que tener captura estamos acá desde el inicio estamos iniciando ahorita una captura ya una captura a la mitad de la transmisión cuando ya estamos ya a la noela ya a la mitad del trabajo hacemos otra captura y al final cuando yo ya lo tengo listo mis dos noelas acá terminaritas la captura final entonces terminando el video Irene acá de la página va a poner un comunicado entonces en los comentarios ustedes van a enviar sus tres capturas si pueden hacer un collage con las tres fotos y enviar en una sola mucho mejor ya la idea es que nos mantengamos acá porque muchas agarran entran mandan su saludito se quitan como periquito y vuelven al final y vuelven a hacer su captura ¿no? entonces tampoco es así chicos mantengamos la página somos seguidores de la página entonces estemos aquí por favor hola Maricasa ¿cómo estás? hola Margarita buenas noches ¿quién más está por aquí? lindas las caritas ya Luisito sí pueden tomar de repente están viendo de su computadora y con celular le toman un poco y acá ya chicas buenas noches Natalie ya ¿cómo se va a mandar? ya expliqué ¿no Miriam? ya creo que se entendió terminando la transmisión la página mismo en este caso Irene va a ser un comunicado y ahí ustedes en los comentarios van a mandar las capturas ¿ya? entonces empezamos ya tengo mis tiritas acá voy a usar pegamento de contacto pegamento instantáneo mi regla por aquí ay dios puro anuncio eso es este internet ya entonces vamos a empezar a pegar ya vamos a pegar así así miren las tiras para acá la carita para acá vamos a pegar así porque esto va a ir volteado así entonces empezamos les voy a enseñar en esta cara cómo vamos a pegar empezamos de acá de la parte de abajo esto es el proceso que demora un poquito más por eso he traído para enseñarles acá a ustedes espero que se vea bien y pego ya pego empiezo a pegar acá a veces logra ver bien entonces vamos a empezar a pegar pegamos pegamos este es un microporoso de dos milímetros nomás no es grueso ay gracias la isma hola maría del carmen hola liana cómo está buenas noches solange reggie quién más está por ahí sí señora ahorita no te preocupes yo te lo voy a hacer las capturas no te preocupes mercedes collantes buenas noches vamos cuatrocientos setenta ya pasamos los compartidos pero hay que seguir compartiendo chicos miran dice no sé cómo se comparte la captura pueden decirme cómo hacer miran debe haber algún familiar tuyo por ahí que te enseñe a hacer capturas ahorita indicarte un poquito complicado o con otro celular tómale foto y en el comunicado que va a poner terminando el video la página mismo va a poner un comunicado en ese comunicado en los comentarios ustedes van a poner sus capturas ya hola gracias eres nueva yo también yo estoy de invitada acá en la página soy la invitada especial de acá de Irene gracias silvia por compartir gracias hacen la captura les dije vuelvo a repetir creo que estoy hablando en chino hacen la captura y lo guardan en su celular terminando la transmisión la página va a poner un comunicado en ese comunicado ustedes hacen a modo de hacer un comentario ahí van a poner sus capturas ya a ver Giovanna dice usted ya empezamos ya de acá en adelante empiezan a hacer el inicio de las capturas de acá en adelante ya la primera captura es de acá ya que estoy haciendo la cabecita y acá empiezan las casillas hola Katherine ¿cómo estás? hola Solange lindo trabajo gracias y a ver hola Tete ¿cómo estás? señora Marlene Marlene Gisela ¿cómo estás? buenas noches María del Carmen gracias besitos besitos no he escuchado la medida del cabello ya 25 por 20 ya cortamos 25 por 20 centímetros ya 25 por 20 centímetros lo cortamos así en tiritas que no es más de medio centímetro así con su estilete pura tiritas y hemos pegado así pueden ver ya está así entonces dime Rosita te estoy leyendo Rosita a ver dónde está tu comentario Rosita a ver Charito hola buenas noches Rosita voy a buscar no te encuentro Rosita leí Rosita que me decías que era que había 400 y tantos compartidos ahí te leí buenas noches Nancy ¿cómo estás? hola Lili poquito debes estar por ahí Jorge Luis señora Beatriz Rosas ¿cómo está? de tiempos te veo María Enciso ¿cómo está? Carmín ya muy bien Cari de ahí ahora el inicio el medio y el final tres capturas lleguemos a los mil ya mil compartidos mil compartidos porque yo les tengo aparte que les voy a regalar les voy a regalar los vamos a regalar los moldes lo otro es voy a sortear ya un acceso ya que sean dos accesos al aula que tengo de los gorditos tengo dos aulas mejor dicho tengo uno de un osito y tengo del gordito entonces uno uno y tengo otra sorpresa miren chicas ¿qué tal? ¿qué tal mi vinchita? a ver ¿qué tal? ¿qué tal? miren miren ahí no acaba ¿qué tal? para pasamos los mil compartidos y hacemos una clase de esto en mi página ¿qué tal? a ver buenas noches Denise ¿cómo estás? ¿cómo estás? Ivonne María Luis Ana Guadalupe Larisma Larisma ya estamos en cien chicas hay que pasar hay que pasar de los cien a ver lleguemos a mil compartidos y agradecimiento gracias Rosita sí sí Rosita lleguemos a mil mira mira chicas lo que tengo para ustedes ¿qué tal? mira la vinchita entonces miren ya hice esto lo que sobra siempre cortemos por eso yo les dije 25 centímetros porque miren esta esferita que es el número 2 bueno va a ir de acuerdo a la esfera con la que trabaja esta es la número 2 y medio esta tiene de contorno 21 entonces ¿qué he hecho? yo he cortado en 23 23 ¿no? por 20 si trabajan con una esfera más grande entonces siempre pongamos si es 21 le aumentan 2 centímetros más ¿para qué? lo que va a sobrar la parte que sobra lo vamos a usar para hacer esta parte de su cabello como su melena ¿ya? por eso siempre tienen que cortar un poquito más sí de 2 milímetros nomás es esto no necesitan muy grueso no necesitan meter material muy grueso de 2 milímetros suficiente hola Natalia hola Clara ¿cómo estás? desde el río ¿cómo estás? vamos 530 ya a mil compartidos chicas mira mira lo que tengo para usted vamos a hacer mira llegamos a los mil compartidos y vamos a hacer la clase de esta para todas en mi página y como voy a tener esta vinchita voy a hacer una ¿no? en clase lo vamos a sortear la vinch ¿ya? entonces ya tengo esta parte lo que voy a hacer lo que voy a hacer es voy a voltear miren entonces para poder ir acomodando igualito va a ser con paciencia y full check echo acá un poquito acá y voy acomodando ya miren voy a acomodando van a ir avanzando de a poquitos no se tienen que desesperar es un cabello muy bonito que tiene nuestra noela pero tenemos que ir con calma es un trabajo no es difícil pero tiene su complejidad en la parte del cabello por ahí me pregunto ¿qué proyecto estoy realizando? el proyecto es esto a ver mejor lo voy a poner acá para que de ahí lo puedan visualizar ¿ya? ya de ahí lo van a ver entonces les voy a decir es esto a ver ya entonces vamos mandando el cabello así con puntaditas avanzamos de a poquito ya vamos 540 ¿ves? vamos vamos chicas vamos gracias por sus corazoncitos hola Judith Aureliana ¿cómo está? buenas noches ¿quién más está por ahí? dice Ana Guadalí dice bello ay gracias 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 entonces miren ven ya se está acomodando entonces seguimos con cuidado no se desesperen avanzamos avanzamos de a pocos mira con esta cara hermosa que está Noela no veo por ahí a Giselle ajá te vi Giselle vi tu corazoncito Giselle justo estaba diciendo no veo Giselle gracias Giselle a quién más no veo espera no veo a Vanessa Zúñiga por ahí ¿dónde estás Vanessa? a quién más no veo a quién más no veo ¿cómo se llama esta muchacha? ahorita me voy a acordar a Nikita no veo por ahí gracias señora Carmencita está bonita la vincha ¿no? lo hice ayer pueden creer lo hice ayer lo hice ayer la vincha por ahí debe estar la señora Giselle Giselle tenemos una apuesta señora Giselle no me puedes fallar sí, está bonita la vincha sí, mire, mire, mire mire, mire tiene su encanto tiene su encanto entonces así vamos a continuar pegando nuestros cabellos de nuestra hermosa Noela no te caigas no te caigas a ver ¿quién más está por ahí? no bajemos el número de vistas chicas ya habíamos pasado de 100 ahora veo que estamos en 98 no, no, no vamos a atribuir que el internet está lento está mal y están entrando salieron allá ya estamos en 109 allá estamos bien estamos bien entonces es el internet entonces compartamos y hemos dicho mil compartidos mil compartidos ya mira qué bonita vincha qué bonita vincha hola y gong cómo estás sí, está linda la vincha está divina sí para tener otras otras opciones no hay de gorritos de galletitas de dulcecitos de gente hay mil opciones esto tiene sus cuernitos mira acá todos sus cuernitos y por acá todas sus orejas no se le nota mucho acá está ven acá están sus orejas con las flores y todo que le puse entonces ya un poco que se tapó las orejas mi amiga querida Cindy me ha dicho que iba a estar por ahí no te veo Cindy hola maria lili cómo está ah grady sí tenemos que llegar a la meta a la meta hagan sus capturas supongo que todos se han hecho su captura inicial no entonces yo le voy a avisar ahora para la segunda captura ya hola señor Esther Fonseca gracias por estar señor Esther Fonseca haz tu captura ahorita empieza a hacer tu captura haz tu captura ahorita señor Esther Fonseca por favor ya miren chicas ya lo tengo mira sí ya una vez que ya está así acomodo bonito bonito como si estaríamos con mucho cuidado tienen que quedar todos los cabellos parejitos ya hola milagritos Bernal cómo está salud de Santa Cruz Regina cómo está Regina tú que estás llegando haz tu captura de una vez haz tu captura hagan sus capturas ya miren yo una vez que ya lo tengo ahí me voy a ayudar de una liguita ya tengo una liguita se ayudan bien la liguita centran bien su peinado esta es la parte más laboriosa como les dije por eso traje una cabecita acá para poderles enseñar todo el paso para que sepan cómo hacerle el peinado cómo yo le hice el peinado a mí hola hola Edita yo también estoy acá transmitiendo desde Huancayo Edita yo vivo acá en el distrito del Tambo la organización La Florida y le sujeto ya le sujeto la cola se ayuda a mí una liguita como gusten hola Judith sí está interesante la vincha ya ves ya la tengo acá no me gusta como queda no me gusta no me gusta lo voy a volver a hacer a ver a ver hay que tener mucha calma mucha paciencia tiene que quedar todos los pelos los cabellos parejitos vamos de nuevo a ver no señor rubí haz tu captura ahorita haz tu primera captura ahorita haz tu primera captura ahorita haz tu captura ah y en vez de arreglar malo empeore concentración voy a cortar esta liga mejor y empiezo de cero a ver nuevamente estoy como cuando se pinta ojos no se respira ahora sí una liguita ahora sí ahora sí hagan sus capturas chicas están a tiempo están a tiempo ya mira ya lo tengo así entonces qué hago tengo una tirita acá y con esta tirita voy a cubrir todo esto a ver me ayudo con chemer ubico centro ajusto bien y lo cierro ya está bien señor ya te voy a avisar la segunda captura ya lo tengo así mira una vez que esto ya está así ¿qué hacemos? agarramos un mechoncito de acá así a ver más o menos a esta altura de la mitad de su lo que sería su oreja para abajo les gusta mi vincha mira chévere agarro así un mechoncito mira está ahí y lo traigo para acá así la traigo para acá ya sí bonito acomodando bonito lo jalan lo jalan 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 y pegas a ver voy a ayudar voy a poner a calentar mi pistola hola expresiones creativas ¿cómo estás? gracias por estar aquí te aviseas un rato y estás aquí gracias ya estos pelitos nos ayudamos con un poco de pegamento acá vamos a trabajar full cheno ya entonces ya lo tengo aquí entonces esto lo jalo así y le voy dando vuelta y pegamos acá van a terminar con sus dedos llenos de pegamento pero les va a quedar un trabajo muy bonito ya hola flora ¿cómo estás? las que recién están llegando hagan sus capturas ahorita las que recién están llegando hagan captura ahorita ya y vuelvo a agarrar otro mechoncito y lo vuelvo a pasar por aquí ¿ven? y así voy a ir pasando todos los mechones bonitos voy a ir pasando para atrás luego el otro mechón igual así voy a ir acomodando como si fuera así ¿no? vamos acomodando y todos los mechones vamos a ir pasando y acomodando bonito todo con calma con paciencia ya así agarran otro mechón acá aseguran acá y lo dan vuelta así ahí a ver está calentando así si hay mucho está mucho excedendo simplemente lo cojo buenas noches Verónica ¿cómo estás? muy bueno continuamos este le podemos mandar para el otro lado con más que cubrimos estas uniones a ver un poquito más vamos a pegar este pelito que se está soltando esto le voy a mandar para atrás como que cubre como que cubre las uniones de acá tienen que tener mucha calma chicas es un poco laborioso como les dije pero les va a quedar muy bonito ya por eso ya por eso quise hacerlos acá con ustedes para que puedan aprender si no puedo decir ¿cómo lo habrá hecho? no entendí nada entonces ¿cómo están? ahora ve hola merced ah Juan destacada de la página son basilovers claro pues chicas ¿cómo están las basilovers? y continuamos igual con mandándolo para atrás a ver igual le voy a echar pegamento acá esto acá y lo mandamos para para atrás también no mira le está quedando todo su su moño ahí ya estará cariño con la silicona caliente también se pueden ayudar si hay excedentes hay pelitos que van a quedar más largos simplemente lo puedo a ver ah está bonita mi vincha mira ya ahora esta parte última igual siempre como van a llegar las uniones acá los van a estar los telitos entonces con el mismo con el mismo los cabellos largos lo van a ir cubriendo cubrimos acá voy a echar pegamento acá en este caso ya bueno estoy ayudándome con la pistola igual igual lo mando lo mando para atrás mira 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 queda así trato de un poquito de darle una pequeña enroscadita hay que sostener porque saque la silicona demora un poquito en secar mientras aseguro estas partes de acá esto para acá acá volamos un poquito y aseguramos ya la parte final claro la campanita es una baselover claro chico ah se te apagó entonces ya miren miren chicas ya está el moño y simplemente le ponemos un decorado acá y en este caso le he puesto estas es como como cinta perlita si quieren le pueden poner greca acá voy a tener una greca un modelito de greca que tengo todas las baselovers que están ahí mira pueden usar una greca así este es un modelo sencillito si no encuentran esos acrílicos que está ahí o también pueden usar esta greca yo tengo este modelo y lo pueden colocar acá empiezan de la parte de abajo o cualquier otro tocado que ustedes tengan y ya le voy a poner este tocado ya a ver voy a cortar voy a usar este tocado para enseñarles ahora la otra parte del peinado porque todavía no está completo su peinado les dije que cortaran siempre un poquito más a ver dos cuatro cinco líneas cuántas líneas está dos de cuatro ya ya tengo esta tira que sobró entonces le ubico este es del ojito la mitad del ojito para acá le ubico aquí ya aquí me guío del ojo de la mitad del ojo para allá y lo pego bien acá al cantito bien empalme con el otro cabello que está ahí pegado así una vez que esto ya está así lo que voy a hacer es esto traerlo para acá pueden ver logran apreciar a ver entonces agarro los cuatro juntos los acomodo bonito los cuatro uno sobre otro y lo traigo para acá hasta acá más o menos pero siempre acomodando lo bonito lo voy a traer para mi lado para poder ubicar bien voy a poner acá unos puntitos de pegamento y lo acomodo bonito así hasta acá más o menos acá pongo otras puntadas de pegamento chémer aseguro ahí más o menos acá a la altura de su oreja y una vez que yo lo aseguré le doy nuevamente vueltita y lo mando para atrás a ver vamos a asegurar este que se soltó a ver ustedes desean le cortan acá y le dejan así no no hay problema ustedes ya le acomodan el peinado que ustedes desean pueden ver lo que yo hice es darle una vueltita y mandarlo para atrás y lo mando para acá como un peinado de estilista pues chicas ya se ha ido a su salón de belleza y el sobrante igual lo retiro ya está a ver una vez que ya está esto puesto hola Mari cómo está Mari Craft pongan el hashtag chicas ya que son unas basilovers y acá nuestra amiguita Irene está anotando ajá esta es una greca esta es greca el que puse acá es como si fueran unos plastiquitos unos acrílicos que vienen por metros a ver pueden ponerlo así o con las puntitas para arriba mejor con las puntitas para arriba y me voy a ayudar de la silicona caliente para pegar y voy pegando ahora si ustedes quieren ponerle otro tipo de tocado depende de colores navideños no hay problema es al gusto de ustedes cada uno ya tiene su gusto su estilo como yo dije al inicio un proyecto que ya está hecho modificarlo es súper fácil no no te gustó esto lo cambio por esto no pero sacar un proyecto nuevo toma su tiempo es trabajoso es trabajoso chico no prenda abre esto y ahora lo cierro hola fabi cómo estás mercedes collantes cómo estás gracias están poniendo el hashtag ahí ya ahora sí ya está pueden ver qué tal ya está ya les enseñé a hacer ya tengo la que voy a usar ¿no? que es otro tipo de carita como les dije este es con una carita termoformada y esta es la que hemos trabajado ahora ¿no? le echo un poquito más grande y con otro tipo de ojos o dije esta es una cara termoformada esta es una cara tallada o digo cuando queremos hacer las cosas no no hay límites no hay límites quieres copiarte copia de ti mismo sé la copia de ti mismo ya entonces continuamos ya tenemos nuestras cabecitas por acá que ya están pintaditas maquilladitas ya acá tengo un corte son de este tipo de acrílicos acá tengo un corte ¿dónde estás? acá está corté un círculo que es microporoso de 3 milímetros ¿para qué es este círculo? este círculo yo lo voy a pegar acá ya claro que no se va a ver ¿pero por qué lo hago? para poder cuando yo termoformela lo que es la parte del cuerpito de mi muela pueda pegarlo acá y aparte también la tela para que pueda pegar acá porque si pego la tela directo acá corro el riesgo más la esfera que se me despegue entonces para asegurar hola Elizabeth no ole ¿cómo estás? ay gracias Rosita entonces este es pegamento de doble contacto voy a echar todo este contorno y también acá dejamos que orar un poquito un costado y acá tengo una media esfera del número 3 la pelotita número 3 la esfera número 3 tiene de contorno 23 y medio 24 centímetros de contorno solo voy a usar la mitad y lo voy a termoformar voy a prender mi plancha ¿ya? ¿dónde está mi plancha? ¿ya? ¿dónde está mi plancha? así chicas pongan el hashtag soy una basilover pongan el hashtag todas las amigas pongan el hashtag así muy bonito ¿sí ves? soy una basilover claro con el hashtag chicas entonces echamos pegamento para Tecnoport muchas te forman con silicona fría también otras con caliente y hay selección ¿no? de cada una ahí está mi hermana por ahí Mocha hola ¿cómo estás? hola Yulisa ¿cómo están? ¿cómo están? ya está ¿quién más está por ahí? pongan el hashtag chicas hola Kuki ¿cómo estás? gracias ya has hecho tu captura ¿no? Kuki haz tu captura haz tu captura de una vez Luisito haz tu captura después nos digan que no me he dicho no he dicho hagan sus capturas ay gracias mira 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 qué bonito mira con todos sus cuernitos mira ¿ve? soy una rena soy una rena en el buen sentido la palabra ¿no? ¿sí no? hoy vas a ver para ti también voy a mandar una vincha vas a ver Katia para que te pongas tomas foto hay que mantener las vistas chicas para enseñarles a hacer esta vinchita miren qué bonita está bueno diadema que dicen hola Miluska ¿cómo estás? haz tu captura Miluska hagan sus capturas ya les voy a avisar para la segunda captura hagan sus capturas ya ahora tengo mi corte acá y voy a termoformar ya no voy a necesitar más la plancha por ahora la guardo a ver pongan el hashtag chicas gracias Verónica gracias las que reciban llegando hagan sus capturas ahorita las que reciban las que ya tienen no hay problema ya ves ya la tengo y procedo a cortar cuántos compartidos vamos a ver quién me dice nuestra meta es mil mil compartidos mil compartidos todavía señora Milagritos yo les voy a avisar ahorita dónde van a ser la segunda captura ya todavía no todavía estamos en la primera captura haz tus capturas mamás ve aquí entra sale entra hay que mantenernos el número de vistas mira ya tengo esto esto ya oreó entonces ya lo puedo pegar acá ya ya está pegado ya está esta pieza lo pongo en costadito ya entonces para esto yo tengo esta telita si quieren lo pueden hacer con mi estampado no hay problema yo estoy usando esta tela que es de 50 centímetros de largo por 16 en este caso yo estoy usando de acuerdo al alto a la altura de mi frasco si ustedes van a usar un frasco más alto lógicamente tienen que ampliar la altura entonces lo que van a hacer solo es silvanar yo ya lo pasé por la máquina ya lo cosí por la máquina acá ya cosí y la parte de acá de arriba lo que voy a hacer es silvanar vamos a hacer una a ver calculan aquí ahí calculo y voy a silvanar a ver no es nada del otro mundo no tengan miedo que se van a picar con la aguja y van así a la guerra a la guerra a la guerra a la guerra a ver y voy a empezar a hacer mi recogido a ver esto es algo que todas sabemos hacer ¿no? un hilvanado un eso no es cosa de nada el otro mundo que no sepamos agarrar una aguja y un hilo recuerdo eso con eso mamá no es mamá o sea no es calzón igualito ya hola Shirley pongan llegaste claro pb si yo les aviso señora milagrito en la segunda captura ya entonces yo ya tengo esto acá esto va a ir acá ya y esto va a ir acá ya entonces esto voy a pegar acá ahí tiene que ser ya entonces esto con la ayuda de mi silicona ya chicas de acá en adelante la segunda captura empiecen empiecen a hacer sus capturas de aquí en adelante entonces vamos a pegar esto acá para acá si me parece puse el microporoso acá porque porque en la lata corro el riesgo de que no pegue y hagan sus capturas sus capturas de aquí en adelante ya vayan asegurando con la silicona me voy a apoyarme con esto para no quemarme ya hagan si tomen las fotos hagan sus capturas de una vez chicas empiecen empiecen con sus capturas hola Maggi Delcy tu captura empiecen 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 Shirley gracias a ver si alguien me avisa cuantos compartidos vamos ya tomaste las fotos no hay problema ya muy bien 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 mira ya lo tengo pegado ya esto esto ahora voy a pegarlo acá ya pero como mi pistola está bien caliente corro el riesgo que se me derrita mi esferita entonces lo voy a hacer con pegamento para tecnopor que también pega que también pega muy bien pero no puede echarle pegamento de doble contacto porque lo derrita la esfera entonces tengo que usar este pegamento que es el de tecnopor que también le llaman doble contacto porque pega todo a ver ay gracias Irene invítame nomás Irene ya te he dicho invítame nomás invítame yo estoy acá para colaborar con todos invitas yo estoy siempre y cuando no me digas de un día para otro entonces yo alisto mi proyecto y lo pego acá presiono a ver hola señora Gilma ¿cómo está? sí chicas pongan el hashtag pongan está lindo dice gracias a ver voy a prender mis luces ya estamos navidad gracias Yulisa Ruth Rojas señora Cristina llegaste chicas no envíen las capturas al whatsapp de Irene las que conocen a Irene no envíen ténganle las capturas en su celular todavía vuelvo a repetir para las que recién llegan terminando este live Irene va a hacer un comunicado una publicación en ese comunicado ustedes van a poner como comentario sus capturas si pueden hacerle un collage de cada captura porque no estén enviando foto tras foto entonces lo hacen un collage ¿no? pero son tres tres capturas como mínimo vamos 913 wow ya vamos a superar la moneta señora Sandra Milena 923 compartidos está bien está bien está bien ya falta poquito chicas mira mira lo que les espera esta clasecita ya ¿ves? ya pegó ¿vieron? ya pegó a ver 946 950 hola gracias señora Cristina señora Cristina haz tu captura ahorita ahorita tu primera captura gracias gracias señora Elizabeth gracias los comentarios se pasan rápido a veces no puedo leerles a todas Derry Mónica gracias llegaste haz tu captura Derry de una velas que recién están llegando hagan sus capturas ahora chicas hagan sus capturas ya miren ya lo tengo pegado lo pongo a un costadito y continúa voy a poner mi pistola por allá mira tengo esta pieza esta pieza esta piecita que lo voy a pegar sobre una pieza roja este rojo si es de 3 milímetros el estampado sabemos que viene delgado entonces lo voy a pegar sobre eso me voy a ayudar de mi pegamento instantáneo pegamos pegamos esta pieza va a ser su chaleco tipo chaleco tipo abriguito que tiene es esto una vez que ya lo pegué con mi tijera de formas de ondas a ver con mi tijera de ondas gracias hermoso gracias 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 por estar aquí por no irse no tenemos que bajetamos en 130 y tantos hemos bajado un poquito pero asumo que es por el internet y se vuelven a conectar ya saben estamos en la segunda captura ya tengo esto va a ser mi chaleco lo pongo un costado ahora tengo esta pieza que en el molde va a estar las medidas ya vamos 975 ya mide 12 centímetros por 28 de largo ya en el molde voy a especificar en este caso estoy usando un blanco con puntitos con diseño de puntitos ya pero esto a los 3 centímetros voy a cortar una tira a ver mi tijera entonces esta tira va a ser para lo de su mandil el tirante de su mandil que lo voy a unir así igual con pegamento instantáneo instantáneo hola celeste cómo estás vanesa te va a caer tastazo recién estás llegando vanesa haz tu captura ahorita haz tu captura ahorita vanesa haz tu captura ahorita ya te iba dar ya no veo a Giselle por ahí ya se ha ido a dormir creo porque Giselle es de Argentina y Argentina está una hora más adelante de nosotros ya ya lo tengo le voy a emparejar un poquito no veo a Giselle no veo a Giselle o se ha pasado tan rápido a ver Giselle manda mil dos compartidos superamos si se pudo ya vamos a hacer esta clase chicas ya ya vamos a quedar la fecha ya que sea el martes mil quince wow bien 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 superamos la meta ya tengo esta tirita esto va a ser el mandil entonces en el mandil vamos a hacer los pliegues los fruncidos entonces yo hago así mira agarro esto así pinzas encontradas que le llama mi querido amigo el profesor José Aguiar le dice pinzas encontradas como voy a trabajar con silicona caliente entonces un poquito que no de moda no puedo soltar lo rápido es igual agarro así y trunzo acá hago mi dobleza acá y para la parte de atrás también le echo silicona ahorita lo voy a soltar si no se me va a despegar así ve y nuevamente continúo otra pincita más allá la página el pincel de Beisy es de la ciudad de Tacna como es Beisy donde comienza la patria ¿no? de ahí yo yo estoy transmitiendo de acá desde la ciudad de Huancayo desde el centro del Perú ya yo estoy transmitiendo desde acá muchas ya saben yo soy de la ciudad de Pucalpa ¿no? mucho orgullo pero yo vivo acá pues acá en la ciudad de Huancayo ya voy por 11 años ya más de 10 años entonces yo estoy transmitiendo de acá de la ciudad de Huancayo sigo con mis pincitas esto es para mi mandil bien bien ahí estás Giselle ya te estaba diciendo ¿dónde está Giselle? ya te viendo tus corazones Giselle ya estoy viendo ya voy haciendo las capturas las capturas señor Norita ya sabes no te preocupes ya ya tengo tus capturas donde está tu nombre ahí estoy haciendo las capturas y mi última mi último pliegue va a ir acá ya por acá está mi necesito la plancha ahora voy a usar esta planchita para las que desean tengo en venta estas planchas entonces ¿para qué voy a usar? como los pliegues quedan así levantados yo quiero que me quede un poquito más estático o a mí se duele la noche a ver ¿quién no me conocía? sí una una calcina cazada con guancay sí basic a ver la captura son para los moldes los que recién llevan a ver a ver ahora no leí a ver a ver ya no leí terminando ya leeré entonces ya lo tengo así entonces ¿para qué necesito mi plancha? necesito que mis pliegues se marquen un poquito así y que esté más planito que no me quede así levantado ya entonces para esto necesito mi planchita entonces con la planchita le voy a dar unas pequeñas calentaditas y como que lo estaría planchando ¿no? ya ves ya está más firme igual para acá igual aquí y así voy gracias Adela gracias ¿sabes? lo voy lo voy planchando los plisaditos ya los voy planchando uno por uno lo estoy haciendo para eso me ayudo de esta mini plancha un poquito nomás ah es el internet este internet a veces el internet a veces se pone loco y nos saca y volvemos a entrar ajá donde comienza la patria así dice este Irene Tagna donde comienza la patria apago ya lo tengo así entonces ya guardo lo pongo por allá porque no estorbe y voy a usar esta esta cintita este listón para ponerlo en la parte de abajo de mi mandil para eso con silicona caliente tiene colores navideños pueden ver pero me estoy olvidando de algo espera 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 tengo que pintar mi mandil con pintura traslúcida color vino tinto y un pincel de cerda suave una brocha de cerda suave junto a mi brocha y mi trapito pintura pintura yo trabajo con esta marca que es Arpei tengo también en venta para los que desean tengo en venta yo trabajo con esta marca huele rico tiene un olor agradable y en la parte interna de acá voy a resaltar voy a difuminar para que me quede un efecto como si fuera una sombra me hago un poquito más para darle sombras difuminamos no sé si se logra apreciar ahí está ves seguimos feliz navidad 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 ya no lo voy a necesitar la voy a entonces pueden ver me queda así mira ve ahora sí pego este contorno avanzamos no sé cómo iremos con el tiempo ocho o nueve no vamos ni hora y media todavía estamos con buen tiempo porque si no me pongo a charlar a leer los comentarios me pongo a hablar como un loro y después no avanzo hay como un loro ahí dentro ya mire qué bonito mira ve entonces ubicamos mire siempre la parte que es más feita de nuestro trabajo siempre lo mandamos para atrás en este caso la parte más feita la vamos a mandar para adelante ¿por qué? porque el mandí lo va a cubrir ya a ver a ver vamos a ver la parte esta creo que no hay pliegues acá esta que no está un poco llana esto va a ir adelante porque el mandí lo va a cubrir entonces todo lo que tiene plieguesitos van a quedar atrás entonces voy a pegar esto acá ya voy a pegar acá la aseguramos acá bien ya ya está ahí mira bien pegado ahí pongan el hashtag chicas no se olviden que son unas baby lovers todo está muy hermoso mil gracias ay gracias te gusta mi binchita mire 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 ah qué tal mi binchita y también esta tirita como tengo mi pincel todavía con pinturita voy a aprovechar en mi pina siempre pintemos nuestras piezas diferenciémonos de los demás si no hay señoras a veces por querer abaratar nuestros trabajos nos dicen ay si solo es cortado y es pegado me dicen no señora he pintado y esto vamos a pegar acá entonces voy a ubicar centro centro voy a mirar hacia mi lado ya para poder ubicar centro porque tengo que presionar porque estoy trabajando con silicona caliente y ahí cubro todo cubro las uniones al menos que lo seíto con el tirante el mandil solucionamos todo gracias flora gracias gracias silicona no lo suelto porque saben que la silicona demora un poquito en secar entonces lo presiono ahí gracias gracias Giselle te pasaste con tus corazones ya si bonita está la cinta mira con todos los navideños tiene unos arbolitos acá está bonito ahora para acá y lo pegamos y esto tiene que montar acá un poquito y lo presiono y lo que sobra ¿dónde está mi tisera algo me está fastidando no voy recuerden recuerden hemos hecho dos capturas las que recién llegaron bueno esta captura de acá ya está pueden ver voy a prender mis luces mis luces ya tengo esta parte ya ahora que más sigue tengo estas dos piezas de acá que van a ser las mangas igual voy a pegar borde a borde me ayudo con mi pegamento de doble contacto ya yo siempre uso mis dedos me ayudo con mis dedos ya pasamos de los mil compartidos ya entonces nos ganamos la clase de esta vincha ya que lo voy a hacer en mi página cuando el día miércoles ya voy a poner la publicidad ya chicas gracias por haber compartido por haber apoyado acá nuestra amiga a nuestra amiga Irene de la página el pincel de Beisy que muy amablemente me ha invitado estoy feliz de que Irene me ha invitado a su página entonces todas las Beisy lovers que están por ahí que habían cumplido el reto del renito habían hecho un reto de un renito entonces un premio a eso era esta esta invitada y lógicamente Irene ya les traerá otras invitadas más otros proyectos más mientras ustedes cumplan con lo que se compromete ya mira se ganaron ya como ya pasamos vamos a hacer a ver a ver acá veo una pregunta quien está preguntando quien está preguntando Katherine Olivares me estás preguntando dónde hay que publicar las capturas bueno vamos a volver a repetir Katherine recién ha llegado terminando esta transmisión la página en este caso la dueña de la página que es Irene va a ser un comunicado va a poner un comunicado en ese comunicado en los comentarios ustedes van a poner sus capturas como son tres capturas las que están desde el inicio hasta el final son tres capturas las que han llegado ahora en medio van a ser dos capturas del intermedio y el final eso sí si lo pueden hacer sus tres fotos o sus dos fotos en un collage de una sola foto mucho mejor porque ustedes saben que los comentarios solo te permite foto por foto ahí van a poner sus capturas ya ya a ver ay gracias Janet ya muy bien hace mucho rap ay que bueno es llegado Janet nos tomamos toma la captura ahorita Janet a ver toma tu captura ahorita toma tu captura ahorita y lo guardas toma tu captura de una vez entonces mira ya tengo esto ya ya tengo el mandil a ver ahora esto ya está ya está oriado entonces esto uno borde con borde han visto que no necesita esperar demasiado tiempo yo tengo este pegamento de doble contacto bueno la presentación es un poquito más chiquito les voy a mostrar es este es este pegamento de doble contacto que es de alta exigencia ya solo que yo lo vací en este pueden ver el líquido es el mismo solo el envase es distinto entonces con esto no necesito esperar tarde yo pego todo lo que puedo pego con eso menos tecnopora menos tecnopora no está de más chicas decirles les invito a visitar mi página mi logo está acá arriba en la parte superior de la pantallita es arte hecho en casa al inicio del video ya está el link les invito a visitarme que me regalen un like y voy a usar este carnerito ya tengo estos tiritos de carnerito que le voy a a la mitad lo voy a pegar me voy a doblar en dos ya para que sea un poquito más consistente así pegamos pegamos ya una vez que yo ya tengo esto lo voy a pegar en este contorno así ya estiramos un poquito pero estas manguitas están un poquito largas entonces lo que vamos a hacer es reducir a ver vamos a poner más o menos un centímetro le voy a reducir y ahora si voy a pegar mi carnero pego mi carnero algunas no logro leerlas ya terminando el video yo las veo las leo si hay alguna pregunta ay si está fallando tus datos elianita yo que podría ser y lo pego siempre cuida no quemarse igualito al otro a ver que me han puesto acá ay ay gracias acá vas a aprender de todo yo no solo hago foamy hago pintura en tela pintura en madera reposada en aluminio tejido a crochet hago de todo un poco es hasta tejí mi vinchita a ver gracias a mi amiga vanesita que ha hecho su live miren pueden ver y enseñado este tejido entonces gracias a vanesita ahora ya ya tejí mi vinchita ahora las manitos que estoy usando son estas dos que este es un juego de termoformas que son estas es de este juego de termoformas que vienen tres juegos este que es de cinco deditos es este ya es de este juego de termoformas ya para las que desean me consultan entonces ya tengo las dos manitos y con mi pincel que le llaman mágico que es una brocha en realidad ya lo tengo yo ya mi brocha ya con con mi pintura ya caramelo ¿no? porque cuando usas pinturas traslúcidas no necesitas lavar tu pincel ni estás cargando cada rato porque ya ya queda ya para que puedas seguir utilizando entonces estoy usando estas manitos y vamos a pegarlo acá echamos silicona y pegamos las manitos a mí me gustan mucho estas manitos porque sus deditos son bien marcaditos se marcan bien sus deditos ya están las manitos entonces ¿qué más sigue? a ver a ver yo ya tengo el cupcake ya elaborado ¿no? pero él está agarrando un hombrecito de nieve una galletita de jengibre diré en este caso le voy he termoformado un regalito ya un regalito y eso le voy a poner a ver vamos a pintar necesito pintura color rojito a ver vamos a flotar un poquito un poquito lo vamos a pintar un pincel un pincel angular un pincel angular conecto mi pincel y voy a flotar estos contornos para darle profundidad seco mi pincel descargo el exceso de agua y voy a flotar todo este contorno se puede ver lo que estoy pintando cerca el exceso de agua vamos a mientras nos a nos vamos a nos vamos a el a a nos vamos a nos a vamos a Ahora le estoy poniendo un regalito para tener otras opciones, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un peluchito pequeñito, le ponen. O sea, que está trayendo un regalito y que está trayendo un quejito, ¿no? Como una comidita. Ya lo tengo flotadito. Ahora, vamos a pintar las hojitas con este color verde metalizado. Es de la marca de pinturas que les dije que son las que yo vendo. Es la marca Arpey. Este es un verde navidad. Voy a pintar las hojitas. Voy a pintar las hojitas. No se olviden poner el hashtag chica. Ahorita los leo. Vamos a poner un costadito que vaya secando, ¿ya? Guardamos nuestra pintura. Ahora el lacito de nuestro regalo, que sea ver qué color. ¿Qué color le pintamos? Un azulino. Un azulino metalizado. A ver, pongan el hashtag, pongan el hashtag. Mientras va secando, entonces continuamos. Ahora tengo aquí. Lo que va a ser su cuellito, ¿ya? Pero este está muy alto. A ver, este está con un centímetro. Lo vamos a reducir, ¿ya? Porque no me gustan los cuellos muy altos. Lo vamos a reducir. Ya, sigan, sigan poniendo. Ya, vamos a hacer nuestro primer, nuestro primer, vamos a regalar ahora nuestra primera aula, ¿ya? Para el tiro de gorditos, a ver. Pongan el hashtag. Pongan todas el hashtag. Pongan, pongan, pongan el hashtag. Soy una Daisy Lovers. Pongan, pongan. Para empezar el sorteo. Pongan, pongan, pongan. Todas, todas pongan. Sigan poniendo el hashtag. Ya. Pongan el hashtag, chicas. Todas, todas las que puedan. Pongan, pongan el hashtag. Pongan, pongan para, para hacer el sorteo. Aquí está, de acá vamos a subir, bajar, subir, bajar. Y donde salga, se va a ganar, ¿ya? Ya. Sigan, sigan, sigan. Pongan el hashtag. Todas, todas. Todas, vamos a sortear nuestra primera aula. Ya puse el cuellito. Sigan poniendo, sigan poniendo. Y a ver. Pongan todo lo que puedan. A ver. Tengo acá 9 y 45. Hasta las 9 y 50 hago el primer sorteo. Pongan todas el hashtag. Pongan, pongan. Pongan. Y ahora ubico su cabecita. Pongan, muchas cosas más. Venga, mi casa está la vida. Es muchas cosas más. Pongan, chicas. Al cuellito también le voy a dar una pequeña pintadita. Con pincel de cerra suave. Y pintura traslúcida color caramelo. Pongan. Entonces, vamos a usar Chemer. Chemer. Y pongan, chicas. Pongan todas el hashtag. 9 y 50 hacemos. Coloco el cuellito. Preción hasta que seque. He echado Chemer para los contornos. Y silicona caliente. ¿Ya? Pongan todas. Soy una Beisilover. Pongan, pongan, chicas. Esperan un cintito. Ahorita vuelvo. A ver cómo vamos, cómo vamos. ¿Cómo vamos? Pongan el hashtag. Para nuestros gorditos. En mi página está, o sea, los gorditos están allá arriba. Pero no lo van a poder ver. Son unos adornos. Son tres. Un juego de tres. Con caras talladas. Luces internas. Es un proyecto muy bonito. Mire, casi 40 centímetros cada muñeco. Son tres. A ver. Falta tres minutos. Sigan, sigan, sigan. Sigan. Pongan el hashtag. Sigan, sigan, sigan. Sigan para empezar el sorteo. Ya pegué. Acá va a ir el cuellito. Miren, ¿pueden ver? Va a ir acá. ¿Qué tal? Y el chalequito. A ver. No seca todavía bien. Mientras vamos pintando esto. Terminamos de pintar esto. Reviso la hora. Sí, ya pasaron los tres minutos. Y hacemos el sorteo. Pongan el hashtag. Soy una baby lover. Hasta que termine de pintar esto. Ya. Empezamos. Ya. Pongan, pongan el hashtag. Pongan el hashtag. Igual la clase de acá de la vinchita lo voy a hacer el día miércoles desde mi página. Las que recién me conocen, por primera vez me están viendo. Yo soy Carol Maguiño de la página Arte Hecho en Casa. Al inicio del video está en el link, está el link de mi página. En la descripción está el link de mi página. Les invito a visitar, a regalarme un dedito arriba. Ahí vamos a hacer el like de esta vinchita. Que se han ganado ustedes por llegar a los mil compartidos. Y ahorita empezamos el sorteo. Termino de pintar esto y reviso la hora y empezamos. A ver, ya está mi regalito. Tengo blanco metalizado acá. Muy oscuro si lo veo. Vamos a aclararlo un poquito. Ahora sí. Muy fuerte estaba el color. Ya le bajé la intensidad de la azul. Solo me faltaría acá los puntos rojitos. Se lo puedo hacer con unas bolitas. A ver. Sigan poniendo el hashtag. Ahorita vuelvo, vuelvo, vuelvo. Me dije, termino de hacer el regalito. Y hacemos el sorteo. A ver, acá tengo un rojito. Acá tengo otro rojito. Necesito un rojito más. Tres rojitos. Ya. Se va el año. Hace que no hace el año. Se fue rapidísimo. Ya pongan, pongan el hashtag. Ya acabo, ya acabo. Dijiten, dijiten, dijiten. Tres rojitos. Tres rojo. A ver. A ver, a ver. ¿Ya lo puse? Ya. Que sé que viene a pintura un costadito y lo vamos a cortar. A ver. Miro la hora. Ya, ahora sí. Empezamos. Empezamos, empezamos. Ya. Vamos a ver. Son dos aulas que tengo. Uno es navideño, de los gorditos, y lo otro es de una osita. ¿Ya? Un acceso a cada aula, ¿ya? Eso sí, la ganadora se va a comunicar conmigo. Ahí está el link de mi página, o me manda un mensaje. O búscame en Facebook como Carito Maguiño. O me escribes a mi WhatsApp. A ver, voy a poner mi número de WhatsApp acá. WhatsApp. 978-9318. A ver si lo puedo fijar. Ahí voy a ver si lo puedo fijar. No, no creo que lo pueda fijar. Tendría que poner acá. No, igual, ya. Mi número de WhatsApp es 978-9318-20. O me buscan en mi Facebook personal. Estoy como Carito Maguiño. ¿Ya? Ya, empezamos, empezamos, empezamos. Mirá, van a ver. Así mejor le voy a poner para que puedan ver. Subo, bajo, subo. Donde caiga mi dedo, ¿ah? Bajo, subo, bajo, subo. Subo, ya. Donde caiga mi dedo. No estoy mirando, ¿ah? A ver. Edita Uigu. ¿Se puede ver? Edita Uigu. Ya, Edita Uigu, ¿estás por ahí? Edita Uigu. Edita, Edita. Repite el WhatsApp. 978-9318-20. A ver, ¿está Edita por ahí? Si no está Edita, ya se fue, se va. A ver. A ver, vamos a esperar Edita. Yesenia, ¿estás por ahí? Ah, Edita. Edita, ¿estás por ahí? A ver, vamos a esperar. Ah, ya, ya acá está Edita, ya la vi. Ahora, el otro aula de los, de los cita, ¿ya? Ahora, vamos a el otro de los cita, aquí ya, ¿ya? Que es una técnica de tallado, carita y cuerpo, y manitos es técnica de 2D. ¿Ya? Ahora vamos, el aula de la osita. Vamos, vamos, vamos. Ahora vamos, vamos, vamos. Sigan, a ver. Sigan poniendo el hashtag. Si está, si está, ya la encontré Edita. Ajá, si está. Si está Edita. Entonces, hola, el otro, ¿ya? Sigo, nuevamente, ahí. Subo, bajo, subo, voy. El otro acceso, el otro acceso. A ver, ¿quién se gana? Vamos, 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 vamos. Seguimos, seguimos. A ver. Para acá, para acá, para acá, para acá. ¿Quién se gana el otro acceso? Hay varias amiguitas que están acá que ya tienen esa aula. A ver. Ya. Ahora voy sin mirar. A ver. Sandra Milena Villarreal. A ver, ¿pueden ver? Sandra Milena Villarreal. Está Sandra, a ver. Sandra Milena, a ver hasta que se conecte, Sandra. Sandra Milena. Sin mirar, pues, sin mirar. Si se pasan rápido, ¿qué puede mirar? A ver, si no está Sandra, pasamos otra. Ya. Entonces, ya tengo acá su chaleco. El chaleco vamos a ubicar así, mira. Es como. Acá le hago un doblez y le voy a asegurar un poquito de chaleco. Ahí está. Ahí está Sandra Milena. Ya. Sandra, te ganaste el acceso. Ya están las dos ganadoras. Las dos ganadoras. Es Editha Uigú y Sandra Milena. Ya. Son las dos ganadoras. Y todas son ganadoras a los moldes que están aquí, que ya están haciendo sus capturas, que ya van a enviar. Y también se ganaron la clase de esto, pues, ¿no? La clase. Ya, mira. Le hice un pequeño pegadito acá. Acá se me arrugó un poquito, pero al colocar ya se va a emparejar. Y esto voy a ubicar acá, mira. Ahí. Ya hay que. Lo voy a poner hacia mí para poderlo centrar bien. Ya. Entonces, antes de pegar, voy a asegurar primero mi cabecita. Entonces, he hecho. Ya. Chémer a los costados. Chémer. Y. Sílicón al palito. Y lo pego. Lo meto. Y lo aseguro bien. Que me esté mirando a mí fijamente, así, con cara de enamorada, así. Tierno. Ya. ¿En cuántos vamos? Estamos 123. Estamos. No bajemos de 100. No bajemos de 100. Si no bajamos, no bajamos de 100 hasta el final, porque tienen que tener sus capturas. Volvemos a sortear dos accesos más, ¿ah? Ya. 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 Ya está. Ustedes nos acompañan y nosotros las premiamos. Bien. Gracias, Luisito. Esto tengo que ubicar yo acá. Entonces, tiene que mirarme a mí. Entonces, voy a dar la vuelta, ¿ya, chicas? Estiramos un poquito. Aunque esto esté un poquito así, un poquito gruesito, por lo que está con foamy de 3 milímetros. Tengo que ubicar así, bien centradito. A ver. Ahí ve. Ya. Tengo que ubicarlo bien. Entonces, una vez que ya lo ubiqué bien, ya lo puede echar, ya puede echar pegamento. Señora Giovanna, buenas noches. ¿Cómo está? Recién llegando. Señora Giovanna, recién estás llegando. Haz tu captura de una vez ahorita. Tienes que tener dos capturas. Haz una captura ahorita, señora Giovanna. Si no, no hay, no va a haber acceso a los moldes. Las reglas ya están dadas. Ya, miren. Gracias, Yuri. Gracias. Entonces, ya tengo yo un lacito acá que hice con mi cintita de organza. Y esto va a ir acá. Ya. Esta cintita va acá. Ahora, ya tengo las manguitas. Ya esto, uno acá. Lo pego. A ver, ahorita voy a avisar de él si para las capturas. Ahorita aviso, ahorita aviso. Todavía. Al final, cuando tenga las dos muñequitas juntas, ahí va a ser la captura. Ahora voy a ubicar. Acá se me despegó. Sigan poniendo el hashtag. Al final, vamos a hacer dos accesos más, chicas. Mira mi binchita. Y colocamos los bracitos, miren. Ya falta poquito. Coloco este bracito acá. Un poquito acá. Oh, oh. Muy atrás lo puse. Era más acá. Ya. Ahora sí. Felizmente no se había pegado. A ver. Mírame, mírame. Aquí. Ya. Ya. Este acá. Mire. Ahora, tengo el regalito acá. Ahora lo tengo que cortar. A ver, acá se me despegó. Sigan colocando el hashtag. Vamos a sortear dos accesos más en unos minutitos. Coloquen, coloquen, coloquen el hashtag. Ya tengo este regalito. Ya tengo este regalito. Entonces, ahora le voy a poner que está agarrando este regalito acá. Ya. A ver, ahorita lo coloco. Vamos a pegarle su manito. Vamos a pegarle su manito. A ver. Ya saben, la captura está al final, ¿no? Ahorita. A ver. Mejor algunas están esperando el final para volver, ¿no? No, 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 no. A ver. Voy a poner esto acá. A ver, chicas. Empiecen a hacer las capturas de ahora en adelante. De ahorita en adelante. La captura final de ahorita en adelante. ¿Ya? Empiecen. Empiecen. Hasta que yo diga, ya no, ¿ah? Yo estoy mirando. Empiecen, empiecen con sus capturas. Empiecen con las capturas. Ya pueden hacer sus capturas. Miren, miren, ya estamos en la parte final. Ay, me quemé. Ahora suco. Ay, me quemé. Ay, me quemé. Ay, me quemé. Ay, me quemé. empiecen, empiecen con sus capturas ya estamos al final al final a ver está agarrando, acá le voy a asegurar su bracito que no esté fluctuando a ver acá le metes cílico empiecen con sus capturas a ver mi, su número de celular 978 93 18 20 978 no envíen las capturas por whatsapp a irene no envíen irene o la página terminando el live va a ser va a ser un comunicado un anuncio ahí en los comentarios van a poner sus fotos de las capturas pues le dije algunas tienen tres porque están desde el inicio uno de la mitad para adelante y otras y las demás que tienen solo dos esas dos si es posible que es posible hagan un collage las tres fotos juntas o las dos fotos juntas y lo van a enviar no envíen como por whatsapp ni al grupo de whatsapp que tiene irene eso no vale no tiene validez no les va a considerar ya ahora que ya está ahí solo me falta un toque final un toque final que es con pintura traslúcida y este color que es como un tostado una arena tostada que voy a hacer cargo un poquito descargo y le voy a echar un poquito nomás a sus cabellos un poquito para que no esté blanco ¿no? tenga un poco de colorcito un poquito nomás un anadito sé que no se nota por la porque se lo vieran en vivo y en directo se va a notar ya ahora sí ya todas sus capturas se han enviado a ver sus chapitas tiene chapitas si está ya bien coloradita todo guapa ya ahora sí guardamos todo por acá esta es la carita que hice acá con ustedes miren ya ahora sí ya saben los mis celulares les he dejado por si necesitan algunos materiales cosas consultas dudas pero los moldes ya saben que es todas las que le envían al whatsapp ya Irene va a tomar nota y ya pues será mañana el día lunes va a empezar ella personalmente a repartir los moldes ella les va a repartir entonces ya chicas pueden ver miren una está con su galleta de jengibre y su cupcake y la otra está con su regalito y su cupcake miren que bonitas miren 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 ya ahora hacemos los dos últimos sorteos ya chicas las que se ganaron las aulas me escriben a mi whatsapp a mi por message por mi whatsapp por donde ustedes gusten pero me escriben pero acá vamos a asegurar su mandil se está levantando ya ahora sí a ver acá acá también le vamos a asegurar un poquito ahorita coloquen el hashtag coloquen 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 mientras termino de asegurar para acá ya ahora sí mira mis hermos llora mira ahora vamos a levantar un poco ya miren 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 que lindas mira miren miren ya ahora sí empezamos 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 ya dos sorteos más coloquen el hashtag subo bajo subo bajo ahora me olvidé decirles las que desean el proyecto terminado también se los pueden vender y las que desean kit de estos también ya voy a tener kit disponible ya el kit ya les viene la carita pintada el frasco todo lo que ha entrado acá ya vamos 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 empezamos empezamos a ver ya y acá lo voy a hacer a ver hola Johanna cómo estás a varias no les he visto a ver vamos a sortear empezamos empezamos así ya para que ustedes viajen yo voy a mirar de acá subo ahí la luz bajo no no sube y ahora sí sube bajo sube bajo ahora sí ya ahora sí sí mira voy a mirar allá arriba abajo a ver a ver ya ay se queda detenido mi dedo como está como que a ver con este dedo pero ya con este a ver no sube y ahora sí a ver ahí roxy 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 contáctate conmigo a mi whatsapp o por mi messenger ya roxy roxy estás por ahí a ver vamos a ver vamos a esperarte si estás ahí roxy roxy a ver roxy roxy qué tal a ver cómo queda mientras se conecta a ver roxy 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 ay mis no las lindas tan bonitas que están roxy roxy ya se ganaron el día miércoles voy a avisar del día miércoles a las siete y media que se vea chicas hacemos el aire de esta linchita ahí está roxy ya muy bien seguimos entonces otro uno más y ya nos vamos ya una más y nos vamos las que no han hecho sus capturas pueden hacerlo ahora voy a prender mi luz para que hagan sus capturas a ver arriba ven ahí creo abajo para acá 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 ya quién salió no salió nadie de nuevo es que me están escribiendo y me salen burbujas de chat ya a ver para allá para allá para allá a ver nada a ver a ver quién salió del si del río a ver del si del río gonzález del si del río comunícate del si del río del si del si del si del río ah vamos a esperar quiénes están por ahí a ver esperemos esperemos para podernos despedir que se conecte del si lindo mi vinchita mira del si dónde estás vamos a esperar que se conecte del si no lo sorteamos lo sorteamos a otra acá está ahí está del si del río ya ya chicas comuníquense conmigo a mi whatsapp si es que puede 978 93 18 20 si es que alguno es del extranjero ya sabe que tiene que anteponerle más 51 o si no me buscan por mi messenger que es el estoy como carito maguiño o me buscan en mi página que es arte hecho en casa no pero prefiero mi facebook personal porque la página demora en llegar es un poquito complicado ya muy bien entonces chicas muchas gracias por haberme acompañado por haberse mantenido en 100 hasta el final ya mantení en 100 haber estado ahí acompañándome en estado activas bien sigan sigan las demás transmisiones va a tener más invitadas terminando este live ya saben vayan editando sus sus fotitos terminando ahora va a ser el comunicado de la página y ahí van enviando entonces chicas gracias 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 Irene por la invitación y gracias a ustedes por su compañero muchas gracias hasta una nueva oportunidad chao 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 Gracias por ver el video.